Hazle como quieras, nada va a cambiar, seguiré siendo el mismo No quieras convencerme con tus chantajes a los zurdos Que fui yo el que fallé La que fallaste fuiste tú Y no reconoces tu error Para que yo quede como un villano Y la gente me juzgue sin saber la verdad Ni modo mi raza, aquí la iba a cantar con guitarra Pero se rompió las cuerdas de mi guitarra La de abajo Y ni modo, me quedé con las ganas de subirla con guitarra Se graba el tema, hazle como quieras Compositor Gregorio Vázquez Ahí está mi raza Para que la empiecen a compartir Adiós Adiós Adiós